Buenas noticias, al fin llegaron para Nuria, pues la jueza ordenó que Andrés quedara bajo su tutela. La chica brinca de felicidad y besa a Santiago dándole las gracias por su apoyo, pero Amelia se ve demasiado afectada y empieza a llorar desconsoladamente, y se pone mal cuando la jueza le dice que tiene esa noche para despedirse de Juanito. Nuria agradece mucho y abraza a su hermana, pero Amelia empieza a increparles, en especial a Santiago, preguntándole si ya está feliz, pues le ha destrozado la vida. Braulio la apoya, agregando que Santiago destruyó a su propia familia. Nuria le pide perdón a Amelia y le dice que no tiene manera de pagarle por todos los cuidados que le dio a Andrés, pero le hace ver que el niño debe estar con su verdadera madre. Amelia se retira llorando desalentada, sabiendo que Juanito la espera en casa por última vez, y vemos que se despide de él, diciendo que debe ir con Nuria. Juanito empieza a llorar, pues no recuerda a su madre. Sin embargo, vemos que Amelia le convence de darle una oportunidad, pues así podría ser feliz con ella. Él se reencuentra con su verdadera madre, quien llora con los brazos abiertos, y al ver que André la rechaza, intenta tener paciencia, sabiendo que esto será un proceso largo, hasta que el niño logre recordarla. Y tú dinos, ¿qué pasará entre Nuria y Andrés? ¿él podrá recuperar su memoria? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.